Hola mis queridos amigos, este es Juan Fernando Suárez enviando un saludo de Medellín, Colombia para todos ustedes. Yo estoy muy feliz de que mi familia y mi persona hemos logrado pasar durante esta crisis de la pandemia con salud y que aún estamos con vida. So, también me he enterado a través del Padre Mauriz de que hoy es un día muy importante para la comunidad porque otra vez nos reunimos o se van a reunir para celebrar juntos en nombre de Dios. Pero también sé que están inaugurando los nuevos pisos del templo y que han quedado muy hermosos. So, espero que realmente los disfruten y agradezcamos a todos aquellos que hicieron todo eso posible. Aquí en Medellín la temperatura está un poco caliente, estamos esperando, yo al menos espero un poquitico más de frío. Pero bueno, en todo caso hay que disfrutar lo que Dios nos envía y estamos en estas para seguir adelante. Quisiera además decirles que los aprecio muchísimo, los extraño muchísimo, espero que podamos vernos en próximos tiempos y disfrutar juntos como siempre hemos hecho. Un abrazo para todos, disfruten muchísimo, besos y espero que nos veamos pronto. Un abrazo.